Hola chicas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Vamos a empezar a recogernos este cabello loco para empezar a hacer nuestro super maquillaje. El de hoy vamos a hacer un maquillaje muy sencillo. Estaremos utilizando la paleta de la marca NYX, que es muy buena. Miren estos colores más hermosos. Voy a estar utilizando este corrector de la marca Kiko, el número 2. Siempre tiene que ser un tono más claro que nosotras para que pigmente bien y coja bien ese colorcillo. Vamos a difuminar y voy a estar agarrando este color así como un marroncito muy suave. Y solamente vamos a estar utilizando un color el día de hoy. Va a ser un maquillaje muy muy sencillo y difuminamos por todo nuestro párpado. Y así quedó. Precioso. Miren eso. Y voy a estarme delineando los ojitos. Ustedes pueden hacer el delineado que mejor les parezca uno finito así como este, uno más gruesito. El que a ustedes mejor les parezca. Y si no se quieren delinear, mejor todavía. Se ponen rímel en las pestañas. Y listo. Así quedó. Las cejas yo ya las tenía hechas. Así que ahí va. Voy a estar utilizando este blush de la marca Too Faced. Ya lo tienen muy visto. Pero me gusta. Es muy suave. Este es un iluminador de la marca Essence. Fue cuando salió la línea de Pac-Man. Y me lo pillé. Es muy bonito, muy bonito. Este de aquí es un labial de la marca Deli Plus del Mercadona. Y este es el resultado final. Si ustedes quieren añadirle base y más cositas, pues el gusto de cada quien. Así que por aquí nos despedimos. Un beso chicas y nos vemos el próximo video.